Arturo Poniche da poderosas declaraciones acerca de todo lo que fue su separación durante el confinamiento Quédate con nosotros el día de hoy en Famous Close Up para que te enteres absolutamente de cada detalle Bueno, bueno amigos, el día de hoy sí te traemos unas informaciones que definitivamente están para quedarnos con la boca abierta Arturo Poniche luego de una semana de haber declarado pues que se había separado después de 38 años Definitivamente este hombre nos dejó a más de uno pensativo ¿Cómo es posible que un matrimonio tan sólido, un matrimonio tan estable? Pues definitivamente tengo una quiebra después de tantos años y sobre todo en una situación tan complicada como lo fue el confinamiento Porque, ajá mis amores, Arturo Poniche se separó en plena afección respiratoria E incluso cuando su esposa e hijos pues se habían enfermado de esta dicha enfermedad de la coronita Pero aunque usted no lo crea, aquí no tuvo que ver circunstancias de problema Ni nada de montadera de cuernos, ni nada de eso como estamos acostumbrados Aquí hay algo mucho más contundente porque Arturo Poniche nos acaba de confesar a través de su programa Bohemian El cual hace a través de YouTube pues que básicamente su separación se basa nada más y nada menos en el amor Porque después de tanto tiempo pues las relaciones comienzan a tener un poco de dificultades Pero para que ustedes entiendan todo esto, por supuesto yo te traigo cuáles fueron las declaraciones de Arturo Poniche Así que checa esto Con el tiempo se va madurando, el tiempo va pasando, las formas van cambiando, las ideas van cambiando, las necesidades van cambiando Y a veces nos perdemos en el lado donde la pareja está muy ocupada en lo suyo y la otra pareja está muy ocupada en lo suyo Y entonces se logra una distancia que de repente hay un silencio muy respetuoso pero no deja de ser silencio Algo que a nosotros nos sorprendió bastante es que cuando Arturo hizo estas declaraciones en el programa de María Castañeda Pues una de las confesiones que hizo era que básicamente en su matrimonio habían comenzado ciertos conflictos Donde aparentemente a su esposa Gaby pues no le gustaban muchos aspectos de él luego de tanto tiempo Sin embargo Arturo Poniche nos comenta pues que esto actualmente no tiene nada que ver en lo que está pasando Sino que los dos están buscando en darse un tiempo para ver qué puede pasar Arturo Poniche dice que después de tanto tiempo pues él sabe que ha estado con esa mujer que no únicamente fue su fan Sino que también fue su alcahueta y que le regaló tantas cosas hermosas en la vida Que aunque ellos estén separados pues él le debe toda su vida, todos sus nietos, todo su hijo Y que incluso él fue criado en unos valores tan buenos, tan bonitos que definitivamente jamás podrá olvidar todo lo que pasó con esta mujer De hecho estas fueron las declaraciones que él hizo al respecto Yo he estado 38 años casado con una mujer extraordinaria He estado con una mujer que ha sido mi consejera, ha sido mi alcahueta, ha sido mi fan porque sí lo sé Arturo Poniche y su esposa Gaby Ortiz han sido una de las parejas más estables del mundo del espectáculo Ella comenzó al lado de toda la carrera profesional de Arturo Poniche e incluso en esta relación o en este matrimonio Jamás mis amores jamás escuchamos alguna palabra de infidelidad, alguna palabra de problema Incluso el mismísimo Arturo Poniche dice que a él simplemente se le salió porque se debe a sus fans Lo que está pasando en su vida privada ya que muchas de las personas quienes somos seguidores de Arturo Poniche Pues básicamente nos merecemos una respuesta, nos merecemos una explicación Sin embargo él lo está haciendo por él mismo porque no quiere que ningún medio de comunicación Que ningún periodista del mundo del espectáculo pues venga a asumir cosas que no son Ni nada de eso y que incluso actualmente lo que se están dando es un tiempo Quizás más adelante regresen las cosas a hacer lo mismo o simplemente cada uno tome su propio camino Y él lo explicó de esta manera También le he regalado esos 38 años de su vida Ahorita lo único que necesitamos es un poco de tiempo Necesitamos un poco de distancia Necesitamos discernir qué es lo que de alguna manera necesitamos y requerimos para nuestra vida futura Pero quiero que ustedes lo escuchen de mi boca Quiero que ustedes lo escuchen de mí ¿Sí? Porque no quiero que intervenga nadie En que no es que Arturo Amigos hasta aquí llegamos el día de hoy Me encantaría saber qué opinan ustedes realmente Entre Arturo Peniche y Gaby Ortiz yo siento que aunque este matrimonio acabe Pues aún queda una bonita amistad y sobre todo una familia hermosa Porque hasta los mismísimos hijos quienes no estaban de acuerdo al principio Pues ya salieron a dar sus declaraciones y dijeron que eso son cosas de sus padres Sin embargo algo que nunca les faltó a ellos fue amor Los veo en otra oportunidad de Famous Close Up